Bueno amigos de YouTube, se tiene un nuevo video Bueno amigos de YouTube Estamos aquí en un nuevo video Y en este video les voy a decir Mis 5 razones Por que estoy así Mis 5 razones Que estoy amargo Primera razón, comencemos La primera No lleve mi cámara a mis vacaciones En Tarapoto En Bagua, en Citrayo y en Trujillo Por que heridas No lo lleve Porque me olvide mi cámara para grabar muchos videos La segunda es Que me lesione el dedo Me lo lesione Y eso no tiene nada que ver Que me lesiono mis dedos Cada día Cada noche me lesiono mis dedos Ya Vamos en la segunda acción La tercera acción Es que este La tercera Lo otro amigos Esto no puede grabar Es en Navidad De los cuetes Y eso a mi me decepciona mucho Que no pudimos grabar de los cuetes Porque yo les decía Que te voy a grabar de los cuetes Y no lo lavé Y es algo que a mi no me gusta hacer Número cuatro Número cuatro Porque no quería Amigos La cuarta elección Es que Este Que me compraron sandalias nuevas Amigos Sandalias nuevas Me han comprado Y ya te les puedo enseñar Las sandalias No sé si se apreciará Pero No sé si se apreciará Si se aprecia Mucho mejor amigos Pero si no No sé Pilla Ya amigos La quinta opción Amigos La quinta opción Amigos Este Este verano No puede conseguir novia Y no se puede Amigos También haré un Lebrut Haré unos paréntesis Terminé los Deben diez Que acá se emprendía Pero no se prende Estos muñequitos Que son bien padres Si son bien padres Estos son muy sabios Este se te desalta mucho Este no sé Este es el El otro Deben diez Que habían tres generaciones Y amigos Nosotros estamos con mi amigo Que va a salir Unos videos Se llama Jeritson Daviel Ya pues Como tú te ríes Ahí está Jeritson Daviel Les quiero presentar A mi Stinky Está por acá Si un resumen Rápido Esto Esto Es que era de pervertido Esto es un resumen Rápido amigos Como ya saben Que Que no subí videos Hace mucho tiempo Hace mucho Desde que empezaron Ah Y feliz año nuevo 2020 Acá se los dejo Y ahora si Amigos Si les gustó el video Dale un super like Suscríbanse Activen la campanita Comparte y comenta Y nos vemos en el próximo video Comenta Que quieres para el próximo video Acá abajo en la descripción Tienes todos los eslaces Para que puedas hacerlo Yo me despiro Soy Ayrton Ayrton